Incorpora a municipios, clústeres tecnológicos, instituciones como la nuestra en la búsqueda de una red de capacidades, de fortalezas diferentes con la finalidad fundamental del desarrollo de pymes, emprendedurismo y por supuesto de las TIC. Para nosotros es muy importante porque la universidad comenzó a trabajar el año pasado, comenzó a trabajar con el Gran Río Cuarto, con Holberg, con Río Cuarto, con Las Higueras. La situación ha continuado y eso es lo que nosotros estamos buscando, perdurar en el tiempo porque hace al éxito de algo que se está generando. Y en este sentido la importancia de realizar actividades en distintos puntos de la ciudad y en las localidades cercanas. Claro, eso es lo importante de esta semana de la innovación que no solamente está concentrado en la ciudad capital, sino que en un número importante de localidades donde uno cree que el acceso es lo que favorece al conocimiento de todo esto. Nosotros hablamos de que es interesante que podamos trabajar en distintas escalas. Escala provincia, escala municipio, escalas instituciones y por supuesto la escala de los clústeres porque en cierta manera eso es lo que nos va a afianzar en los objetivos que nos estamos planteando. Sobre todo en un escenario económico que es complicado y bueno, hay que ver cómo se puede favorecer estas construcciones que se están haciendo. Y desde la universidad es mucha la importancia que se le otorga a la cultura emprendedora. Nosotros venimos realizando una serie de talleres. Justamente el día sábado hubo un taller en el Centro Cípico, era para gestionar las pymes, el desarrollo de las pymes, el emprendedurismo y por supuesto que le estamos dando mucho, haciendo mucho hincapié en todo esto porque realmente creemos que es una alternativa socioeconómica importante.